¡Vamos, chicos! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos, chicos! Conozco su olor y aunque tapen mis ojos Escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que duerme regado a su cara Conozco su gente, mi amiga, su hermana Que me cuenta sus sueños porque sueño en voz alta Y es algo que me quema, que mi mente se me queda Su imagen grabada cada vez que la veo Ay, cada vez que la veo No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando No sé Melodía de pañal Conozco el camino y a las horas que pasan Su color preferido en sus ropas de marca Conozco el sonido, cada vez que alguien llama De su fuerte silencio, que en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda Su imagen grabada cada vez que la veo Ay, cada vez que la veo No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando No sé Zafiro Music Moda Time Records Red Music Y Adonai Records Melodía Con DJ Kana desde Venezuela Oye, trips Mátale en vivo Y es algo que me queda Que me vente una imagen de ti Y es algo que me quema No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy pensando No sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy pensando No sé No sé ¡Gracias!